Ya no sé qué vamos a hacer con ella. Una nueva tragedia golpea a las artes con el fallecimiento del actor Gustavo Serrón, víctima del nuevo virus. La muerte del intérprete de solo 48 años fue anunciada por Inter Artis Perú, una organización a la que él perteneció. La muerte de Serrón llegó semanas después de luchar por su vida, internado en un hospital de Villa El Salvador, luego de ser diagnosticado con COVID. El fallecimiento deja un gran agujero en el mundo de la actuación. Serrón era un verdadero actor de teatro con decenas de puestas en escena en su hoja de vida, así como participación en películas como Paloma de Papel en el año 2003. Pero el actor fue quizá más conocido por el público peruano por su trabajo en la serie Chacalón, El Ángel del Pueblo, donde interpretó el papel principal, adicionalmente también participó de recordadas series como Viento y Arena, Néctar en el Cielo, La Gran Sangre y más recientemente Devuelta al Barrio, donde encarnó a Disney Yupanqui. El artista también incursionó en la dirección en el año 2015 a lanzar su ópera prima Niña Chay, basada en la vida del cantante William Luna, lanzada bajo su propia conductora Urpi Films. Serrón vio al film como un intento de promocionar el cine nacional. Es una lucha constante pelear con películas que vienen de afuera porque tienen una inversión millonaria, pero con Niña Chay apelamos al corazón peruano y a quien quiera apoyarnos, es lo que dijo sobre este proyecto en una entrevista. Esta preocupación por la industria nacional también lo llevó a la docencia y Serrón participó en varios talleres para enseñar actuación a jóvenes, muchos de ellos becados para poder nutrir su talento. Antes de su fallecimiento, Serrón ya estaba trabajando en una serie titulada Abre los ojos, protagonizada y dirigida por él. Muchos de sus colegas están lamentando su partida. Muy triste su partida es lo que escribió Paul Martin en Twitter, con quien compartió el escenario en De Vuelta al Barrio. Descansa en paz el buen Gustavo Serrón. Mientras que Edu Ramos López, actor del último bastión, lamentó cómo esta pandemia se nos llevó en semanas a grandes figuras de nuestro teatro y arte escénico. Descansa en paz Gustavo Serrón.